Hola compañeros, quiero invitarles a realizar su presentación. No le tengan miedo, los nervios siempre van a estar, pero es bueno porque estamos vivos y tomemos en cuenta algo muy importante. Yo que tenía que aprender de todo, no tengo conocimiento de computadora, ni nada por estilo, ni la tenía. Me sentí en familia, me sentí que estaba en mi casa con mis compañeros, con mis amigos y así realicé la presentación y me apliqué aceites esenciales para valor, para tomar bastante energía. Así que no se preocupen y háganlo, que es lindísimo cuando usted está aquí y termina, eso no tiene explicación. El saber que lo presenté no tiene cómo decirle una palabra, es inexplicable, pero es hermoso.